Chabarip, chabarip, chabarip ¡Cala! ¡Cala! ¡Vamos a bailar a ritmo! Vamos a bailar con sabor, se llama el nuevo ritmo de San Juan ¡Cabarip! ¡Vamos a bailar, dice! Chabarip, chabarip ¡Sa, sa, sa! ¡Sabroso! ¡Cabarip, chabarip, chabarip, chabarip ¡Cabarip, chabarip, chabarip ¡Cabarip, chabarip ¡Vamos a bailar a ritmo de cumbia! ¡Ven mi barrio, pero sí mi tierra, el sureño 13! ¡Rifando donde quiera, Malacota! ¡Para la banda de San Josecito del sabor! ¡Malditos miseriosos, el inalcanzable Ivancito! ¡Todos los imparables hijos maniáticos, ese de Segui y Brandon! ¡Latino César y la hermosa Wendy! ¡Sanito Flyer! ¡Latino César! ¡Hijo maniático, Brandon Radio 8! ¡Todas las vetras en la casa de Sonidero, ayer a Tacopolco! ¡Publicidad, Selvídeo, sin publicidad, Scali! ¡Diseño Fer! ¡Diseño CMK, ayer Samis! ¡Oter TV, publicidad en Leo! ¡San Juan, a la fiesta de mi patrón! ¡Para la banda de Amoloyo de Juárez! ¡Horros, Luqui, sabrosos, el Gabo y su amor Pamela! ¡Vivo Forever y el famoso Tatán! ¡Brother Miranda! ¡Y la C4! ¡Póngame el amor de tomates! ¡L amor de huevos! ¡Para el comer limones se ve ahí con el sello de la casa! ¡Llegó la bandita de San Francisco de Guzmán! ¡El pollo micro, el lemur hacha de que me pecan con quien! ¡Lananco por aquí, por allá! ¡Dos ochento el ananco por aquí, por allá! ¡Lesto se baila! ¡Los ochento la minifalda! ¡Lananco! ¡Para la organización, pago tres! ¡El pequeño Maglio nacía doble R! ¡El grino nacía sonidera! ¡Dale Zavala! ¡Gordito Zavala! ¡Dario Zavala y el logro Mix! ¡Uno, dos y tres primos! ¡Puera ver otra vez el EFRA! ¡Toma los banditos manajeros con los sueños! ¡Llegó mi compadre Diego Celdas! ¡Muchito Mix! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Siempre rifando patitos pinteriosos! ¡A mi longa! ¡Todos los morritos fugitivos, Ivancito, el güero y el Toñito! ¡Milonga! ¡Milonga! ¡Llegó los niños buena onda PHC! ¡Bebe loca, chica, mañosa, crazy, puna, roga y bogey! ¡Bebe loca, Cielis! ¡Baila, baila, loco! ¡La señorita monstruo del sabor! ¡Aprovecha que de esta no hay otra más! ¡Todos los chamacos chicos del escándalo! ¡Aprovecha que de esta no hay otra más! ¡Cinco estrellas! ¡Por aquí, por allá! ¡Tos luchando al araco! ¡Por aquí, por allá! ¡Esta noche mi compadre sonido impala desde Texmeluca en Puebla! ¡Y quietos del barrio! ¡Limón en cera al molayo de Juárez! ¡Conter TV! ¡Toda la organización Arroyos! ¡La bandera de Izaguaca! ¡Llegó la organización El Lápiz, el famoso Ismael! ¡Desde el barrio del Desmadre, la organización Comforever! ¡El famoso Chan y su amor mania! ¡Cambra en San Juan! ¡Carnalito Kiss! ¡Dice el Jercito! ¡Hijos maniáticos! ¡El famoso Inalcanzable Yos! ¡Va mi longa! ¡Toda la organización Complemiserio Segui! ¡La banda de Chapo de Mota! ¡Ya estás grabando! ¡Ya el paresollo está grabando el impala! ¡Grávale ya, pinche impala! ¡Vale madre! ¡Qué chingos veniste, cabrón! ¡Marcando territorio, chicos solidarios! ¡Almozo de Tlaxcala! ¡Iñón 54! ¡Y esto se baila! ¡Cómo se baila, papá! ¡Ajá! ¡Para todos los mexicanos! ¡Oyelo! ¡Desde Quinto, Ecuador! ¡En la línea de oro! ¡Nexo, continuitario! ¡Ay, papá! ¡Fla, tus hijos vuelan! ¡Llegaron de San Josecito del sabor! ¡Malditos, miseriosos, brother! ¡Viranda y los majateros, dieciocho! ¡Viene bailando mi guambra! ¡El San Juan y el San Juan! ¡Por ahí viene bailando! ¡Siempre rimpando Primo Forever! ¡Pal Timón y el San Juan! ¡A las copias y el Chorris! ¡Mi patrón va mi longa! ¡Ya llegó un publi bar! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Para las frases del niñote! ¡El coronita! ¡El marihua está allá en la colonia de Buenos Aires! ¡Latino Cesar, allá en Zapatitas, la bella y la pequeña Wendy! ¡Baila, baila longita, baila más! ¡Aprovecha que de esta noche! ¡Chicos locos Miguel Rodríguez! ¡Baila longita! ¡Borro Fantasma, brother Miranda y la C4! ¡Esta noche otra más! ¡Eso la narco por aquí! ¡Ya llegó el famosísimo Bocho! ¡Eso la narco por aquí, por allá! ¡Baila longita, baila más! ¡Aprovecha que de esta noche! ¡La organización Icomaniático, Mayan, Edelborni, Brandon, Chamaco y Yareli! ¡Aprovecha que de esta noche otra más! ¡Eso la narco por aquí! ¡Para saludar a los pantomas rojas! ¡Eso la narco por aquí! ¡El barrio el 15 de agosto! ¡Para los bardi maníacos y el lechones! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Niño huepa, loco barrio S.B.L. ¡El patrón sonido impala! ¡Mi compadre en rolas de artístico! ¡Se va! ¡Se va! Porque fuimos, somos y seremos El monstruo del sabor El monstruo del sabor